Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios. Tú eres nuestro estereza, eres un suelo en su vida, eres más alcanzador, eres Dios. Tú eres nuestro estereza, eres Dios. Tú eres nuestro estereza, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios en esta ciudad. Tú eres nuestro estereza, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios en esta ciudad. Tú eres nuestro estereza, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios en esta ciudad. Tú eres nuestro estereza, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios en esta ciudad, es el rey de esta nación, eres Dios en esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!